¡Viva la independencia! Dos personas de la tercera edad resultaron lesionadas al volcar la camioneta en una curva peligrosa cuando se trasladaban al municipio de Jiritla. El accidente se suscitó este miércoles en la carretera México-Laredo, a la altura del ejido Santiago, acudiendo agentes estatales oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, así como paramédicos de la Cruz Roja. Según la versión del conductor, perdió el control y derrapó, lo que provocó que volcara en su camioneta de reciente modelo marca Nissan Frontier de color azul con placas del Estado de Nuevo León. Socorristas le brindaron los primeros auxilios a una mujer de la tercera edad que viajaba en la unidad, quien presentó una posible fractura de brazo derecho. Además, el chofer, quien se golpeó la cabeza, resultó con una herida en la nariz y en la oreja. La lesionada fue trasladada a un sanatorio particular de esta ciudad para que la atendieran de las lesiones que presentó en el aparatoso percance. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios.